Lo puedes tú hacer, si puedes tu sueño construir, tú puedes, sí. Haz un plan y a trabajar, con un amigo hasta el final, con mucha gente o solo dos, porque juntos es mejor, y el mundo tú vas a cambiar, todos juntos lo van a lograr. Lo puedes tú hacer, si puedes tu sueño construir, tú puedes, sí. Clava un clavo, corta madera, y ayuda a reparar, a golpear, a tornillar, y algo nuevo construirás. Y si todos trabajamos, si es un día de sol, o si llueve, y lo haremos, si somos más de dos. Yo te ayudo a ti, y me ayudas a mí, que divertido es ayudar, así pronto tú terminarás. Lo puedes tú hacer, si puedes tu sueño construir, tú puedes, sí, tú puedes, sí, tú puedes.